Hola, hola, hola a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video, les voy a dar información acerca del nuevo código que va a salir para Free Fire Así que si quieres conocer esta pequeña información que les voy a dar, quédate a ver este video Y bueno, yo no les voy a meter nada de anuncios, que si quieren que más vaya a ser esta página Yo no vengo a esto, yo solo les vengo a dar información acerca del nuevo código Pero si eres nuevo en este canal, te pido que te suscribas y que me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido Y también recuerden que hay un sorteo de diamantes Y para participar en ese sorteo, lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejar algún comentario positivo Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del código que va a salir de Free Fire Se filtró que este fin de semana va a haber un directo, un stream por parte de Garena Donde se filtrará nuevo código No hay horario, pero solo se aseguró que es este fin de semana Así que si quieres ser de los primeros en obtener este código Yo te recomiendo al 100% que te suscribas y que actives las notificaciones Para que seas de los primeros en canjear este código Este video fue demasiado corto, pero fue lo más resumido que pude Para que ustedes no estuvieran tanto tiempo en un video distrayéndose Porque yo sé que tienen que hacer más cosas Pero bueno, esta es la información que les pude dar Y recuerden que este fin de semana va a ser directo Garena Esta información la saqué de otros youtubers Que tienen alrededor de 600.000, 700.000 suscriptores Si puedo, dejaré los canales en la descripción Y bueno, antes de terminar este video Les quiero dar las gracias a todas las personas que comentaron Y quiero enviar unos saludos Solo a algunas personas Como pueden ver, yo dije en este video En mi último video Que las personas que dijeran Hashtag KevinPB Les iba a enviar un saludo Así que quiero enviar un saludo a Carsoldag89 Muchas gracias por quedarte a ver Mi último video Y un saludo a SaúlCama Así que les agradezco demasiado Que se hayan quedado a ver La gran parte de mi video Porque de hecho fueron los únicos Así que si quieres que te envíe un pequeño saludo Ponme aquí abajo en los comentarios Hashtag KevinPB Y en el próximo video Obtendrás tu saludo Espero en verdad que les haya gustado este video Y si es que les gustó Suscríbanse Déjenme un like Y síganme en mis redes sociales Que estarán acá abajo en la descripción Ahora sí Sin más que decir Nos vemos en la próxima Chao